Estamos en el centro, en la parte vieja de Diyarbakir. Hemos venido a Kurdistán, una delegación del Parlamento Europeo, como observadores electorales. Lo que estamos viendo es una presencia atosigante de soldados y policías turcos a las entradas, incluso dentro de los colegios electorales. Es una provocación a nuestro entender y además es ilegal que estén dentro de los colegios electorales, incluso en los pasillos, en las salas donde la gente está votando.